1. En la reunión de la bancada de la Cámara del Partido de la U, quedó clara la división entre los parlamentarios por quienes serán sus candidatos a la Defensoría del Pueblo y a la Dirección Administrativa de la Cámara. 15 son los candidatos a la Dirección Administrativa de la Cámara que corresponde a ese partido. Ninguno de los dos más opcionados, Laura Viviana Dalos y John Abiud Ramírez reúnen mayorías. La Dirección Administrativa de la Cámara es muy apetecida, pues maneja 300 mil millones de pesos al año. Claro que es por eso la pelea. ¡Ay, mi país! Y tampoco hay acuerdo para la Defensoría del Pueblo. Se decidió que enviarán cuatro nombres al presidente Iván Duque para que él escoja una terna que será enviada a la plenaria de la Cámara que elegirá el reemplazo de Carlos Negret. Los cuatro nombres son Carolina Carrillo, actual Directora Administrativa de la Cámara, Elizabeth Martínez, Secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, Álvaro Echeverry, actual Secretario del Partido de la U y Angelino Liscano, exsecretario de la Cámara de Representantes. ¿Será que el presidente le jala a meterse en eso? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!